Muchas gracias, Teodoro, y también por tu apuesta al Paraguay. Hablando de apuestas al Paraguay, tenemos acá, aquí, como panelista, al señor Ga Sun-ji, espero haberlo pronunciado no tan horrorosamente mal, presidente de la Korea Automotive Technology Institute, Instituto Automotriz de Corea, nada más y nada menos, Catec Corea. Corea es uno de los países, como ustedes saben, que ha conseguido desarrollar una industria de clase mundial en el sector automotriz. En la actualidad se encuentra apostando muy fuerte a las nuevas tecnologías, a la electromovilidad, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Y en ese marco, y escuchen bien qué interesante esto, se han embarcado en un proceso de colaboración aquí en el Paraguay. Y nos gustaría que el señor Ga Sun-ji nos pueda describir en qué consiste esta colaboración que están apostando aquí en el Paraguay, si es factible pensar que tras la puesta en marcha del plan en desarrollo podría continuar fortaleciendo esta cadena de valor aquí en Paraguay. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, antes de que nada por invitar a esta tierra de oportunidad que es Paraguay. A través de estos encuentros entendí que Paraguay tiene mucho beneficio, mucha ventaja en cuanto a la institucionalidad, en los incentivos fiscales y también en las personas. Sí, por el momento a través de la cooperación internacional se va a realizar formalizaciones de recursos humanos, de las instituciones y también y este proyecto se prevé por cinco años. Latinoamérica en sí es un socio muy importante para Corea también, y también como Paraguay es un miembro oficial del Mercosur, es de suma interés también del gobierno coreano. Sí, en cuanto a la transferencia, a la transición a la electromovilidad, digamos, todavía el gobierno coreano también tiene muchas cuestiones a resolver. Se puede decir como 70% del mercado estaba abarcando la electromovilidad, pero ya alcanzó ya el 100% de los motores de combustible fósiles. Sí, como se dice que Paraguay también está en la transición a la electromovilidad, entonces lo más importante ahora es especificar la visión y el plan de Paraguay así para que las empresas coreanas también se interesen en Paraguay y puedan realizarse cooperaciones más específicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias señor Sun Xi por la apuesta al Paraguay, a la región y al intérprete también, muy amable. Pasamos entonces a Denis Lunelli, que es el CEO del Grupo Lunelli de Brasil. El sector textil y confecciones es otro ámbito y sector en el que Paraguay y el Brasil han concedido generar una complementación muy importante desde el punto de vista económico y comercial. ¿Cómo se ve eso frente al Asia? Y es de alguna manera posible diversificar respecto al Asia como proveedor de textiles e insumos. Hablamos de regionalización y este es un sector obviamente clave en la producción de confecciones. ¿Podrían los textiles y las indumentarias originadas en el Mercosur acceder a mercados como el norteamericano y el europeo, sustituyendo de alguna forma a la oferta de otras partes y del Asia en particular? Gracias. Buenos días. Primo, primeramente, gostaria de pedir desculpas porque tengo vergüenza de ser brasileño, estar próximo de la frontera y no hablar español correctamente. En 2019... Portuñol es el idioma oficial del Mercosur. Yo soy uruguayo, así que estamos todos familia. Yo también. En 2019 viví un año en Ciudad del Este, con la familia, para montarnos una estructura, una empresa nueva en Mingaguaçu. Porém, vivir cerca de la frontera es como aprender inglés en Miami. Es difícil. El Paraguay es muy solícito, muy amoroso y cuando se siente que tu español es terrible, empieza a hablar portugués y portugués. Bueno, creo que en el tema téctil, el Paraguay puede ser lo que quiera ser. Porque tiene todas las condiciones de ser un hub importante de América Latina, de producción, téctil. Creo que el próximo paso sería atraer inversiones de marcas consolidadas, principalmente europeas y americanas. Porque cuando hablamos de la Ásia, que la Ásia hoy es este fenómeno de producción téctil, no podemos olvidar que la Europa y los Estados Unidos, hace años, 20 años, fue para la Ásia y enseñó a estos países a producir un producto de calidad, un producto que tuviera valor agregado. Creo mucho que el Paraguay, sí, va a ser un importante partner, ya es, del Brasil, pero puede ser a nivel de América Latina y cuando se habla en exportación para los Estados Unidos o Europa, yo percebo que el Paraguay tiene una cosa muy mejor que el Brasil, que es no tener rejeción. Es un país muy querido por todo el mundo, entonces, veo que es un diferencial competitivo muy grande. Muchas gracias, Denis. Sin duda es un país muy querido. Gracias por todo el mundo, como lo demuestra este foro, que realmente es global y tenemos empresas y ciudadanos de todas partes del mundo. Esfuerzo que ha sido posible gracias a la alianza y al liderazgo del Ministerio de Industria y Comercio y me atrevo a decir con mucho fundamento de la Vice Ministra de Inversiones y Exportaciones del Paraguay, Estefanía Laterza, que aquí nos acompaña. Estefanía, un gusto trabajar con ustedes. El Paraguay ha venido haciendo esfuerzos sustantivos en materia de atracción de inversiones, desde el BIDE hemos sido socios técnicos y financieros de ese proceso, aquí hay una serie de sectores representados. ¿Qué otros sectores le está apostando al Paraguay? ¿Dónde hay otras oportunidades en esas inversiones de valor agregado, de generación de empleo? ¿Cómo lo están viendo y cómo lo estás viendo tú en particular? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los demás panelistas por compartir este momento. Realmente, desde Rediex estamos siempre ocupándonos de los sectores que nosotros consideramos son aquellos que a la hora de hacer una inversión pueden ofrecer un retorno importante. Pero no solamente un retorno económico. Siempre, como dijo el Ministro Castiglioni, es importante el retorno económico. Nosotros queremos que las empresas vengan al Paraguay a conseguir utilidades, a ganar. Pero ese no es el único objetivo. El objetivo fundamental de atraer inversiones tiene que ver con el desarrollo del Paraguay, el desarrollo sostenido. Entonces, para nosotros lo principal es siempre apuntar a inversiones que tengan triple impacto. Cuando hablamos de triple impacto, nos referimos a ese concepto que engloba. Por un lado, las utilidades, es decir, lo que es económico, rédito económico, ampliación del PIB a través de la actividad económica lícita. Hablamos también de inclusión social, es decir, generar riqueza a través del trabajo. Y el tercer factor que siempre buscamos con una inversión es conservación medioambiental. Hoy en día, la sostenibilidad es imprescindible para que una inversión sea hasta viable. Ya no es cuestión de voluntad, no es una cuestión de querer estar del lado correcto de la vida. Se trata de una exigencia que muchos mercados están adoptando de manera creciente y que nos obligan a cambiar nuestros patrones de producción. Entonces, teniendo en cuenta la búsqueda de estas inversiones de triple impacto, nos enfocamos en estos sectores que creemos nosotros son más adecuados para poder producir este tipo de inversiones. Tenemos varios sectores. Aquí hay una representación de buena parte de ellos, el sector autopartista, el sector químico-farmacéutico que nos da grandes alegrías. Se trata de un sector que viene creciendo de una manera impresionante en los últimos años. Solo en el año 2021, un año de pandemia, el sector químico-farmacéutico creció en 47.6% en términos de exportaciones. También tenemos al sector textil, el sector autopartista, donde tenemos experiencias realmente buenas. Pero existen otros donde estamos apostando fuertemente porque creemos que tienen un potencial. Paraguay es un país sin litoral marítimo, un país que tiene que pensar en una diversificación inteligente de su economía. Lo hemos venido haciendo muy bien con la producción de alimentos. Sin embargo, es importante pensar en manufacturas y, sobre todo, es importante pensar en un tipo de bienes que puede tener un impacto en el PIB, pero que no requiere del factor transporte, que no requiere tanta logística. Me refiero específicamente a la industria de los servicios y, particularmente, a las industrias creativas. Esa economía naranja de la que hablamos y que aglutina una serie de subsectores, donde tenemos el sector del software, las producciones de televisión y cine. Tenemos todo lo que tiene que ver con locaciones para este tipo de producciones. Tenemos, además, todas las empresas que hacen contact centers y servicios de BPOs. Y, además, las fintechs, que proveen servicios tecnológicos de alta generación para aplicaciones de carácter financiero. Todas estas tienen un gran potencial en el Paraguay. De hecho, este ya es un sector grande, extendido. Según estudios que no están muy actualizados, se estiman que dan lugar a aproximadamente 50 mil empleos directos e indirectos. Estamos hablando de una industria que realmente tiene un potencial muy grande en el Paraguay y que es importante seguir apostando a ella, no solamente por la posibilidad que tiene de contribuir al PIB, sino, además, porque también puede ser objeto de nuevas cadenas de valor regional. Muchas gracias, Estefanía. Por esas referencias al potencial en talento de la región, a los servicios, a la ingeniería, a la arquitectura, a la animación, los videojuegos, el software. Eso no contamina, eso es intensivo en capital humano. Y es muy importante los temas de sostenibilidad. Una cuña también que el próximo panel no se lo pueden perder sobre sostenibilidad y energía, y sostenibilidad que mi colega y amigo Juan Pablo Bonilla del BID va a estar moderando. Un panel muy importante y muy relacionado con todo esto. Volvemos en la segunda vuelta de preguntas con Oscar. Y hablando justamente de talento y de innovación en particular. La inversión en investigación y desarrollo e innovación por una empresa como la tuya es absolutamente fundamental. Y sabemos que la empresa, de hecho, está trabajando en el lanzamiento de una planta de producción de biológicas monoclonales para el tratamiento del cáncer. Vaya la importancia de esto. Un hito que sería un gran avance para el tratamiento de la enfermedad aquí en el Paraguay. ¿Qué tipo de incentivos ofrece el país para hacer este tipo de acciones desde el sector privado tan importantes? Bueno, en el Paraguay se dan las condiciones ideales para estimular este tipo de emprendimientos y de inversiones. Nosotros en nuestro país no solamente tenemos una mano de obra que podemos considerar buenísima, sino que además es muy eficiente, tenemos una productividad superior a la media de los países de la región. Tenemos un sistema tributario bastante amigable que facilitan este tipo de cosas. El Paraguay no ofrece ningún tipo de subsidios ni de facilidades de crédito para este tipo de inversiones, pero sí ofrece unas condiciones generales y sobre todo en materia económica tenemos un estado de certidumbre, de sostenibilidad en el tiempo de la moneda y de la macroeconomía del país, que por supuesto es fundamental en el momento de decidir una inversión. Estas son inversiones de alto costo, pero también sabemos que es la dirección hacia donde se está yendo el mundo y especialmente en el campo farmacéutico las tecnologías se renuevan con mucha dinámica. Yo les diría que casi anualmente hay que hacer inversiones porque aparecen medicamentos, productos, nuevos tipos de tratamientos, etc. Así que dentro de estos factores el Paraguay ofrece un estímulo muy importante para tomar decisiones como esta. Muchas gracias Oscar, un ecosistema que garantice la continuidad de estas importantes inversiones y felicitaciones por lo que están haciendo por la humanidad. Norberto, hace una pregunta muy sencilla. ¿Cómo piensas que va a ser la transición en el mundo del cambio de motorizaciones hacia la electromovilidad? ¿Y qué impacto tendrá sobre el calentamiento global? Facilítate, la dejo. Bueno, el tema para ponerlo claro es un tema interesante de hablar numéricamente. porque se habla mucho, pero tenemos que investigar los números. La producción mundial de automotores, el pico máximo, llegó a 97 millones de autos en un año. El año pasado, ya en el 2020, por el tema de pandemia y problemas logísticos, bajó de los 97 a 77. El año pasado se hicieron 80 millones de vehículos en el mundo. De esos 80 millones de vehículos, 6 millones fueron eléctricos. Quiere decir que la capacidad de producción de vehículos eléctricos es limitada por un tema de cambio de tecnología, el tema baterías y el tema motores. Si bien ya está orientado, tiene sus conflictos de abastecimiento. Para nuestra empresa que se dedica a piezas para motores de combustión, tiene muy estudiado todo el tema, el mundo tiene un parque circulante de 1.600 millones de vehículos. El parque circulante actual es 1.600 millones de vehículos. Y el parque circulante eléctrico, cuando hablamos de eléctrico, hablamos de eléctricos e híbridos. El año pasado era de 16 millones. Quiere decir que el 1% del parque circulante mundial es eléctrico o híbrido. Por lo tanto, tenemos en función de que del total producido, solamente el 7% es eléctrico o híbrido, tenemos acá un tiempo muy grande para llegar al 100% de producción eléctrica o híbrido. Ya General Motors puso como plazo 13 años, quiere decir que para el 2035 deja de producir motores a combustión, se deja de comercializar en Europa en el 2035 también motores a combustión. Hay un largo camino, pero hay que pegar el reemplazo del parque automotor. Es decir, y dentro de esto, quería aclarar un tema, que el calentamiento global es un hecho y hay una responsabilidad de los motores a combustión, pero el CO2 emitido por los motores de combustión es del 14% del total de CO2. Hay un 24 o 25% emitido por la generación de energía que eventualmente mayormente es térmica. Paraguay tiene una gran ventaja que tiene energía saludable, es decir, está generada en forma hídrica y es una gran ventaja sobre el resto de la región. Y hay un 21% de emisión de CO2 que está provocado por la industria y el campo genera un 23% de CO2 en la explotación y los gases provocados por los vacunos. Y es decir, es muy complejo el tema hablar de calentamiento global y responsabilizar al 14%, pero es algo que ya está definido. Ese 14% se puede reemplazar. Y la carrera ya está lanzada. Ese es el concepto, lo que son años. Son años para transformar el parque vehicular. Y son años también para que se llegue a una producción del total de vehículos eléctricos. ¿Te he respondido algo? Sin duda. Ahora quiero excederme en el tiempo por algo a mi gusto. Nos pusiste el tema de una perspectiva global muy importante. No, ahora voy a hablar del tema particular de Paraguay. Estoy desde el lunes acá. Estoy sorprendido por el respeto que hay en Paraguay y realmente las ganas de trabajar. Y estoy sorprendido hoy de haber escuchado al gobierno de Paraguay y a los funcionarios con un pensamiento realmente envidiable. Es decir, me siento con una sana envidia, como recién estábamos comentando. Realmente es asombroso lo que escuché hoy. Que la tengan entre nosotros, como se dice en el fútbol, que la tengan tan clara. La tienen muy clara. Muchas gracias, Norberto. Tú también la tenés muy clara sobre el sector automotriz y eléctrico a nivel mundial. Y hemos aprendido mucho. Teodoro, en Chile, en tu país, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos financiando hace ya tiempo un programa de talento digital. Estamos trabajando en las destrezas digitales, en los digital skills, para insertar mucha más gente y más jóvenes y emprendedores justamente en esta globalización con valor agregado. Bueno, ¿qué foco tienen las nuevas tecnologías y justamente las destrezas digitales a tu entender en los programas educativos en la región, en tu país y en la Universidad Autónoma de Chile en particular? ¿Y cuán importante es esta colaboración público-privada para resolver temas de formación? Bueno, las nuevas tecnologías son una gran oportunidad y una gran amenaza. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben realmente lo que contiene el celular? ¿Cuántas aplicaciones tienen? ¿Las pueden manejar bien? Si a ustedes les pasan el sistema Windows, ¿pueden realmente hacer todo lo que Windows nos ofrece? Si a alguno de ustedes les dice que ocupe el Excel, ¿pueden realmente hacer una presentación, tener sin que llamar a la secretaria para que le diga realmente lo que están haciendo mal? La presunción de que existe una generación joven que sabe las tecnologías no es verdad. La generación joven sabe chatear, internet, mandar memes, otras cosas más, pero no es un conocimiento profesional de las tecnologías que les permita efectivamente enfrentar los desafíos que se nos ponen por delante. Y les quiero contar algo. La digitalización va a acelerar los procesos de transformación. Y no solamente eso, sino que está amenazando, en el caso de Latinoamérica, al 64% de los trabajadores que laboran, están haciendo hoy día en áreas que podrían ser automatizables. 64% de los que estamos aquí, posiblemente en unos años más ya no estemos, si no somos capaces de visualizar el desafío que nos ponen las tecnologías. ¿Qué es lo que está haciendo el BID, y aquí publicidad gratuita para el BID, con los gobiernos? Está acompañando el proceso de transición. Está buscando que las nuevas generaciones realmente aprendan las tecnologías. Está haciendo que la gente le quiten miedo a los computadores. Y también el gobierno del Paraguay está trabajando, por ejemplo, en la modernización del gobierno electrónico, que parte importante de los trámites no sean presenciales, sino que sean eléctricos. En el caso del Paraguay hay además un tema bien interesante que, como yo he señalado, hay que mirar a Paraguay como el nuevo Panamá, no solamente por la ruta transoceánica, sino también porque Paraguay está negociando hoy día incorporarse a un cable 5G que va a partir en Nueva Zelandia, en Australia, va a contar Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Brasil el que le da el 62% del uso al cable y lo viabiliza, y luego se comunica ese cable con uno que parte de Brasil a Angola. Por tanto, hay que pensar que la industria paraguaya se va a ver beneficiada de un cable 5G y eso permite hacer muchas actividades comerciales o creativas, como la que planteaba recientemente la viceministra, que con tecnología normal de transmisión de datos no es posible. Por tanto, hay que mirar a Paraguay, no solamente desde el punto de vista del transporte de material físico y su exportación hacia el Asia Pacífico, que es un gran lugar de exportación para nosotros, sino también que el cable 5G va a permitir la transmisión y venta de información, conocimiento. Dos factores fundamentales en el mundo de hoy. Eso sería. Muchas gracias, Teodoro, por tus reflexiones.